Continuamos con Boxeo de Primera, nosotros seguimos desde la ciudad de Caseros y es el turno de ver a un nuevo boxeador representativo de la provincia de Tucumán el caso de Julián Alejandro Salas, que esta noche va a enfrentar a un debutante él nació en la capital federal, pero está radicado en la ciudad de Moreno estamos hablando de Daniel Poce, una nueva pelea en esta cartelera con muchos combates profesionales, aquí en el partido de 3 de febrero y hablando de debutante, aquí lo vemos ingresar a Daniel Poce secundado por Ismael Chávez el chico que representa a la ciudad de Moreno, este es el bonaerense Daniel Poce por primera vez se va a presentar con los guantes chicos ya está sobre el cuadrilátero Daniel Poce él nació el 13 de junio de 1988 lo dicho, nació en capital federal tiene 23 años registró un peso de 60 kilos 350 gramos y hoy realiza su debut como profesional con el pantalón y los colores de Vélez Árgel pero los viejos colores de Vélez seguramente nuestro director el Adito Rodríguez va a hacer un paneo sobre el pantalón de Daniel Poce los viejos colores de Vélez aquella gloriosa camiseta que lo llevó al equipo de Pepe Amalfitani conseguir logros importantísimos y hacerse popular en el barrio de Villaluro dejamos el rincón de Daniel Poce y ahora sí el hombre que llega desde una provincia con una gran historia pugilística nuevamente un boxeador de Tucumán que se presenta en el ring de caseros estamos hablando de Juan Julián Alejandro Salas este es el tucumano sereno, concentrado él nació el 22 de septiembre de 1990 es de San Miguel de Tucumán y tiene 20 años registró un peso de 60 kilos y medio segundo este año y su último combate lo hizo el 4 de marzo de este año cuando le ganó por knockout en la primera vuelta a Maximiliano Pustamante en la provincia de Tucumán su récord se compone de dos victorias las dos fueron antes del límite este es el perfil boxístico de Julián Alejandro Salas que hoy va a ser el rival del porteño Daniel Poce pelea pactada a cuatro vueltas la presenta Daniel Santibáñez en combate pactado a cuatro rounds dentro de la categoría ligero se enfrentan en el rincón rojo de San Miguel de Tucumán provincia de Tucumán con un peso de 60 kilos 500 6, 0, 500 para Julián Alejandro Salas y en el rincón azul oriundo de Moreno en la provincia de Buenos Aires con un peso de 60 kilos 350 6, 0, 350 en su debut como profesional Daniel Esteban Poce árbitro de este combate el señor Jorge Cladera son jueces el señor Héctor Primerano el señor Héctor Miguel y el señor Ramón Cerdán combate complementario de la noche a cuatro rounds categoría ligero lo dijo Daniel Santibáñez combate pactado a cuatro vueltas el debutante Daniel Poce el tubo humano que hoy es netamente visitante Silvana es Julián Salas recordemos que la división ligera es hasta los 61 235 por eso es que están enmarcados en esta categoría con la cabeza así cuando yo digo break dan un paso atrás de los dos cuando yo digo alto para me escucha la mía ¿de acuerdo? te saludan a esos rejones ven la campana para salir las indicaciones del árbitro Jorge Cladera recordemos el pesaje 60, 500 para Salas 60, 350 para Poce el límite de ligero 61, 2, 3, 5 campanazo y el momento de vivir el primer asalto en este combate pactado a cuatro todo de negro el tucumano Julián Salas pantalón multicolor para Daniel Poce los viejos colores de Vélez Arfiel en el pantalón del debutante Poce mayor actividad hasta el momento para Poce con la mano izquierda extendida Poce tiene en el rincón a Ismael Chávez el mismo que enfrentó a Constantin Chiu en Australia mientras que Salas tiene a Enzo Romero el responsable de los tres púgiles de Tucumán en esta noche en caseros mayor movilidad para Poce Chivavín con la mano derecha a fondo Julián Salas que trabaja menos que su rival hasta el momento ha sido poco expresivo en el momento de emplearse a fondo el tucumano el de pantalón negro el cruzado por parte de Poce perdón de Salas son caras nuevas figuritas que surgen en la pantalla de boxeo de primera toqueteo por parte de Poce atención que llegó bien con la izquierda a fondo el tucumano Salas es potente cuando cierra la maniobra es certero Salas cuando da el paso hacia adelante muy certero es el tucumano atención que jamás lejó en la izquierda primeros movimientos habíamos dicho trabaja poco pero es efectivo el boxeador de San Miguel de Tucumán trabajó poco pero cuando tuvo que apretar el acelerador y ahí otra vez y ahí va a puro cruzado de mano izquierda todo a pedir de Julián Salas con pimienta con explosión el tucumano contra las cuerdas Daniel Poce vamos a ver si sabe sobrevivir el debutante hay sorpresa en el estadio el visitante es el que se está llevando la mejor parte en este combate y Poce que en vez de empezar a utilizar sus piernas y caminar el cuadrilatro le propone combate le sale a hacer la pelea de igual a igual claro rápidamente se dio cuenta del poder en los puños del tucumano Salas especialmente en el cruzado de mano izquierda nuevamente al ataque ahora sí Salas está peleando de contra en la espera el tucumano ha hecho su negocio en esta primera vuelta se está haciendo el primer asalto estamos en Moreno en el partido después de febrero se fue la primera vuelta corte y volvemos continuamos desde caseros diez para Salas nueve para Poce tan potentes el tucumano como la voz del turito Munuera nuestro productor ahí veíamos el cruzado de mano izquierda un golpe determinante perfecto que lo supo repetir en dos o tres oportunidades después de la segunda mitad de este primer asalto repetimos Silvana la información que llegó desde Alemania Daniel Keal es el nuevo campeón mundial mediano de la FIP le ganó por puntos al alemán Sebastián Silvester luego repasaremos más información nacional e internacional como es una costumbre en boxeo de primera ya estamos en la segunda vuelta necesita recuperarse Daniel Poce el chico que está radicado en Moreno él es porteño enfrente el tucumano Sala que nuevamente acorta la distancia atención que es certero con la mano izquierda el tucumano ahí está nuevamente a fondo la mano izquierda todo a pedir del tucumano recostado contra las cuerdas Daniel Poce atención que puede haber knockout es picante es certero en el momento de pasar el ataque con los ojos bien abiertos el árbitro cladera una muy buena noche para Julián Sala pelea excitante dramática por momentos perfecta la determinación de Sala que pasó de 0 a 100 para aplicar aquel cross de mano izquierda que bien lo supo hacer en el primer asunto el tucumano se toma su tiempo es pensante analítico lo deja moverse a Daniel Poce Poce salta Poce intenta ubicarse dentro de la pelea tratando de elaborar alguna maniobra en ataque ahora el tucumano suple todo con un par de cañonazos espera que trabaje Poce y justamente en el error después del rival él de contragolpe aplica las mejores combinaciones no lo baje no lo baje break pasa atrás los dos sin pegar break pasa atrás lo dice Cladera el paso atrás nuevamente retomar las acciones y ahí está Julián Sala con el cruzado de mano izquierda nuevamente tira a fondo el tucumano que es más potente que siempre genera la foto de cada asalto espera ahora el tucumano observa en recostado el norteño está confundido Poce porque se encuentra con esta libertad para avanzar pero repentinamente aparecen las estocadas de Julián Sala es muy interesante el trabajo que hace mermando todas las potencias no todos los golpes los aplica al 100% por eso es que cuando llega con profundidad lo hace sentir y lo hace sentir justamente a Poce y ahora si es el turno de Daniel Poce ahora abrazados con gila la pelea del tucumano que sabe que tiene una buena diferencia segundos finales de este segundo asalto Poce nuevamente da el paso hacia adelante contra la golpilla Julián Sala se fue la segunda vuelta corta y volvemos continuamos con boxeo de primera 10 para Sala 9 y medio para Poce y esto fue lo más claro de esta segunda vuelta concreto el cruzado de mano izquierda por parte del tucumano llega en formación desde Osaka Koki Kameda le ganó por knockout técnico en la undécima vuelta al nicaragüense Daniel Díaz y conservó la media porción del título Gallo M. Atención porque está decidido Sala a terminar las acciones antes de lo pactado tiene todos los elementos el tucumano para terminar esta pelea antes del límite no quiere sorpresas al rincón tucumano quiere tratar de asegurar este pleito Brick pasa atrás los dos sin pegar Brick pasa atrás no bajo es debutante Daniel Poce es el joven boxeador del pantalón multicolor pantalón negro para el tucumano Julián Sala que se está llegando la mejor parte hasta el momento hay un hilo de sangre en las fosas nasales del tucumano que le da un trabajo interesante al punteo de mano izquierda por momento ese es punteo y por momento sale con una solidez admirable el envío recto por parte del boxeador del norte nuevamente ahora sí la mano derecha tiene variantes nuevamente tira a fondo el tucumano que nuevamente retoma un buen paso de pelea la segunda cladera que le llama la atención a Julián Salas tucumán que tuvo a Emilio Alea Lee a Sililo pausa a Pedro Décima como campeón del mundo suelto hoy presenta un joven valor de tan solo 20 años que realiza su tercera pelea como profesional maneja muy bien el asedio mental que le aplica a su rival a Pose en este caso cuando quiere conecta con profundidad cuando quiere le miente cuando quiere va a fondo como en esta oportunidad en la espera hace el negocio el tucumano agazapado listo para meter el zarpazo se siente cómodo en la pelea está atado el juvenil Pose que sabe que enfrente tiene un boxeador mucho más fuerte más sólido quiere que le diga algo Charito me encanta el tucumano break pasa atrás los dos sin pegar break pasa atrás no pego suelto 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 menos de 30 segundos le quedan a la tercera vuelta ahora el que avanza es Julián Salas suelto usted arriba de la cabeza que quiere tomar el papel principal nuevamente le llama la atención cladera al joven tucumano confundido perdido Daniel Pose que exige el físico por demás observen la facilidad que tiene Salas para conectar diferente es lo que le ocurre a Daniel Pose se fue el tercer asalto corte y volvemos continuamos con boxeo de primera se viene la última vuelta 10 para Salas 9 para Pose ahí está a fondo la derecha esperando el movimiento de su oponente 30-27 y medio la diferencia para el púgil tucumano en Indio California ganó Aaron Pryor Juniors el hijo de la leyenda le ganó por puntos en 10 asaltos a librado Andrade la gran diferencia la gran diferencia que hace Salas sobre Pose es que está atento a lo que viene justamente a los envíos del rival y después trabaja a Piacere esperando el tucumano la mano izquierda ha sido el arma fundamental en ningún momento la ha podido neutralizar el joven Daniel Pose no solamente tiene puntería a Salas sino que le agrega una solvencia en el impacto llenan tanto los golpes del tucumano que genera esto atención la cuenta por parte de cadera vamos a ver hasta donde llega 5 6 7 8 está bien no está bien Daniel Pose no está bien Daniel Pose tiene muchísimo tiempo el tucumano para ganar la pelea antes del límite momento crucial dentro del combate todo a pedir de Julián Salas es el momento del tucumano que mal que se movió Pose por momentos nos asustamos por el giro que colocó en esa acción lo dio prácticamente vuelta el tucumano sin luchar sin luchar Julián Salas a Daniel Pose sin agarrar seguramente nuestro director ya va a encontrar la imagen de la marioneta que Salas le aplicó a Pose y va nuevamente Daniel Salas quiere terminar la pelea antes del límite el tucumano buen paso de pelea para el norteño la acción se genera ahí esperando seguramente va a dar el paso hacia adelante aquí lo vemos a Salas que conoce muy bien el libreto sabe cómo trabajar ante un Daniel Pose pose tenue en el momento de pasar al ataque cuando da el paso hacia adelante el debutante todo se le complica es que ese es el mejor negocio para Salas que Pose venga y ahí va Salas y atención que Salas busca la definición llega con el cruzado de mano izquierda el tucumano un momento espectacular propicio para terminar el combate antes del límite 30 segundos le quedan a esta última vuelta estamos en caseros estamos en la provincia de Buenos Aires una pelea preliminar que nos ha permitido disfrutar de un gran combate Pose tira al bulto no elige ninguno de los envíos tira por tirar y encima avanza y cuando avanza está su rival y este rival no ha sido simple una grata revelación cuando se fue el combate terminó la pelea terminaron este combate hicieron cuatro vueltas el tucumano Julián Salas y el porteño Daniel Pose la última vuelta marca 10 para Salas 8 para Pose 40 35 y medio a favor del norteño que seguramente a la distancia los tucumanos seguramente en San Miguel en San Miguel en la Ciudadela deben estar diciendo que bien pelea este pibe que bien nos hizo quedar esta noche en la ciudad de caseros este es Julián Alejandro Salas muy buena pelea y ahí está y ahí está el cruzado de mano derecha y giró sobre su propio eje ahí interviene Cladera para hacer la cuenta de protección como corresponde porque si no todo esto Silvana se hubiese terminado lo protege el árbitro correctamente nuestra tarjeta marcó 10-8 en la última vuelta 40-35 y medio para el tucumano que esta noche no cabe ninguna duda ha sido una grata revelación altamente satisfactorio el trabajo de Julián Salas que no mostró ningún síntoma de nerviosismo por ser sus primeras peleas en este caso también era la primer pelea como profesional para Daniel Poce en el primer asalto quizás vimos los primeros nervios algunos golpes marrados por parte de ambos boxeadores pero después fue todo el tucumano que estuvo atento a cada envío que le ejerció Poce y después trabajó en su conformidad ahora sí el momento de escuchar el fallo de la pelea en la voz de Daniel Santibáñez fallo de la pelea tarjeta del señor Héctor Primerano 39 puntos para Salas 36 puntos y medio para Poce ganador Salas tarjeta del señor Héctor Miguel 38 puntos y medio para Salas 37 puntos para Poce ganador Salas tarjeta del señor Ramón Cerdán 40 puntos para Salas 36 puntos y medio para Poce ganador por puntos y en fallo unánime el tucumano Julián Alejandro Salas victoria de Julián Alejandro Salas victoria para Tucumán triunfo número 3 para el invicto tucumano que seguramente esta noche ha tenido una pelea consagratoria aquí está el joven de 20 años que sigue sereno vale esta foto vale este recuerdo para el gimnasio La Negrita para ponerlo seguramente en algún rinconcito al lado del de Emilio Alea Lí una gran gloria que tuvo el boxeo de la riquísima provincia norteña que le ha dado tanto brillo al boxeo argentino ganó Julián Salas hacemos un corte y hay muchísimo más boxeo de primero un corte o chino y hay muchísimo y hay muchísimo el dj que le ha dado así solo para el Gracias por ver el video.